¡Vengan chicas muy fuertes para que vaya un papá a salir a ver un trato! ¡Un trato para el papá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pull up! ¡Vengan como estás! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vengan! 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 ¡Gracias a todos y están aquí! ¡Vengan! Un gran apoyo para nuestra artista ¿Cómo se siente buen humor con esta gran acogida que le tiene Arequipa? ¿Cómo se siente el buen humor? ¡Mira! ¡Mira, muy bien! ¡Mira, muy bien! ¡Mira, muy bien! Te agradezco por suerte y agradezco a todos por suerte. Hoy tengo una gran gran serie de shows. Así que agradezco a todos los equipos de la gente. Gracias por suerte. ¡Gracias por suerte! Primero quiero agradecer por este gran lugar. Es un muy bonito lugar. Agradezco a toda la gente. Queremos que sigamos con esta misma energía hasta que termine todo este show. Porque vamos a divertir todos juntos. ¡Gracias! 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 Muy bien. Muy bien. Antes de que Bonifar se prepare para que sea jurado de los Dance Covers que ya se van a presentar, ayer, Bonifar, aprendimos algunas palabras en español. ¿Te acuerdas? En el programa... No sé si les puede recordar. A ver, ¿cuál cuesta es? No sé si les estás... No sé si les parece. ¡Aguien está en español! ¿Qué es eso? No sé si les parece mejor. O sea, ¿por qué? ¿Qué pareces? ¿Amén? Y le gustó porque suena una melodía Tu-tu-ru-tu, tu-tu-ru-tu, ¿no? Y también... ¿Cuy? ¡Cuy! Misty ¡Muy bien! Chuyo, chuyo Muy bien, entre muchas de las palabras que espero que la recuerde Cuando venga de nuevo nuestra ciudad de Arequipa Y bueno, vamos a que él se posicione para que sea jurado Para que vea los siguientes dance covers Vamos a tener grandes talentos aquí en Arequipa Donde vamos a empezar Y vamos a empezar como un propio Pero que les dé un consejo a todos los que quieren iniciarse en el baile Y que quieren seguir esta pasita ¡Muy bien! 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 Entonces le damos un asiento por favor para que vea la verdad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 esta energía que transmite la gente de Arequipa es única y esperemos que sigan con la misma energía y la pasión que están demostrando ahorita hasta el final del evento hay que divertirnos juntos, vamos! ¡Suscríbete al canal!